Empezaré por decir que lo que hoy se somete a consideración y a debate por parte de Amayur no es una iniciativa para acabar con la tortura. Es una iniciativa para reivindicar la historia de terror de ETA. Es una iniciativa para escribir una historia paralela y una falsa historia de lo que ha sido el terror de ETA fundamentalmente durante la democracia. Porque ETA ha asesinado a más de 800 personas durante la democracia y a 40 personas durante la dictadura. Por tanto, no estamos hablando de cómo combatir la tortura. Estamos hablando ustedes, los testaferros de ETA, nos traen aquí un debate para reivindicar la historia de terror de ETA. De eso es de lo que ustedes nos quieren hablar, nos han hablado hoy y nos hablaron hace una semana cuando plantearon la interpelación al Gobierno. La historia de la tortura en democracia está en este libro. En este libro está la historia de la tortura en democracia en España. De la tortura que terminó en crimen. Bien, aquí, en estas páginas está esa historia. Los 857 ciudadanos inocentes asesinados por ETA, por aquellos en cuyo nombre ustedes hablan hoy en esta Cámara Democrática. Aquí está la historia de la tortura y del crimen en democracia, perpetrado por una organización terrorista que mataba para conseguir destruir la institución democrática. Todas también esta en la que hoy estamos hablando. En este libro, por citar también una frase, empieza con una frase de José María Mújica. El día en que se cumplía el 13º aniversario, 13º aniversario del asesinato de su padre. Decía José María Mújica, se tiene que saber quiénes son las víctimas, sus nombres y apellidos, su historia anónima de persecución, de humillación y de ofensa. Y quiénes son los victimarios que tienen también su nombre y apellido. Por qué están en la cárcel y qué es lo que hicieron. Por qué están en la cárcel y qué es lo que hicieron. Hay que saber quién murió y quién mató. Esa es la historia que ustedes quieren tapar, ustedes, los testaferros de ETA, quieren matar con este relato para cambiar la verdad y para cambiar la historia. Por eso ustedes vienen hoy a hablar de tortura a esta Cámara Democrática que ha sobrevivido a la tortura y al crimen practicado por sus representados. Ustedes, los testaferros de ETA, pretenden cambiar la historia convirtiendo a los criminales en víctimas. Ustedes, los testaferros de ETA, vienen a esta Cámara a tratar de ensuciar la historia ejemplar de miles de hombres y mujeres de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Policías autonómicos, policías municipales, policías locales que arriesgaron su vida para evitar que triunfaran sus representados, para evitar que triunfaran acabando con la sociedad plural y democrática que en esta Cámara está representada. Ustedes, ustedes, que vitorean a sus representados cuando tienen éxito, o sea, cuando consiguen torturar y asesinar, ustedes, que les vitorean cuando tienen éxitos, vienen aquí a hablar de torturas. Señorías, si un policía tortura no cumple con su deber y es juzgado y castigado por la justicia, esa es la diferencia, que cuando un policía tortura no cumple con su deber, por eso es castigado por la justicia. Sin embargo, cuando un terrorista tortura sube de escalafón y ustedes, los testaferros de ETA, aquí presentes, le consideran un héroe. Sí, a todos estos a los que torturaron y asesinaron por hacerlo, ustedes les hacen homenajes cuando salen de las cárceles y les consideran héroes o presos políticos, que también se lo hemos oído decir aquí en esta Cámara. Ustedes, los testaferros de ETA, están empeñados en que olvidemos que ha habido víctimas y verdugos, que las víctimas son siempre inocentes y que los verdugos son siempre culpables y que los verdugos, en cuyo nombre ustedes hablan, insisto, son siempre culpables. Ustedes, los testaferros de ETA, quieren que olvidemos, pero olvidar sería volver a matar a las víctimas. Por eso no vamos a permitir que ustedes, los testaferros de ETA, triunfen en su empeño. Y vamos a recordarles, en público, sí, en público y en Cámara parlamentaria, quiénes son ustedes y a quiénes defienden ustedes. Ustedes defienden a asesinos sanguinarios que están orgullosos de serlo. Defienden la historia de terror de Kubati, por ejemplo, que declaró en el juicio por el asesinato de su excompañera de militancia, Ioyes, declaró, abro comillas, Soy un profesional y obedezco órdenes. Ioyes, que dejó escrito, abro comillas, tengo la convicción de que mi seguridad no peligra por parte de las fuerzas de seguridad españolas. Si me matan, ETA será la culpable. Efectivamente, ETA la asesino. Ella les conocía bien. Sus representados, aquellos en cuyo nombre ustedes hablan, cumplen con su obligación, como dije antes, cuando torturan y asesinan. Kubati, el mismo que desde prisión declaró tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, Estos días en los que todos los ataques han ido contra nosotros, me he sentido más orgulloso que nunca de ser lo que soy. ¿Qué decirles a ustedes, testaferros de ETA, de otros de sus ilustres representados, de Juana Chaos, que declaró también en prisión y tras el asesinato de Jiménez Becerril y su esposa Ascensión? Yo, con esto, ya he comido para un mes. Ustedes defienden a los asesinos de 857 ciudadanos torturados hasta la muerte por ETA. Sus voces, las voces de aquellos que asesinaron a aquellos a los que ustedes representan, sí, termino, presidenta, ya no pueden ser escuchadas. Alzamos nuestras voces en su nombre. No consentiremos que ustedes, los testaferros de ETA, ensucien la historia de ejemplo y de valor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de ejemplo y de valor de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de los archainas también, de los policías locales, de sus hombres y mujeres, que arriesgaron su vida para hacer posible que otros ciudadanos mantuviéramos la nuestra y para hacer posible que hoy haya democracia. La gran paradoja, señorías, es que el fracaso de los criminales, en cuyo nombre ustedes están hoy aquí, es lo que les permite hablar en esta Cámara. Porque, sí, termino, presidenta, si ETA hubiera conseguido su objetivo, ni ustedes ni nosotros estaríamos aquí sencillamente porque ustedes hubieran liquidado la democracia. Termino, presidenta. Mi padre, condenado a muerte tras la guerra civil, en los últimos años de su vida, cuando habíamos recuperado la libertad y estábamos construyendo la democracia, tampoco tenía miedo a la Guardia Civil o a la Policía Nacional o a la Echancha. Tampoco les tenía miedo. Mi padre les temía a sus representados, a esos en cuyo nombre hablan hoy ustedes aquí, en esta Cámara. Pero su temor, el temor de mi padre a ustedes, a sus representados, no le llevaba a callar, sino a pedirnos a sus hijos, a mí y a mis hermanos, cada día que no consintiéramos que triunfara el totalitarismo. Nunca podremos saldar la deuda que tenemos con tantos hombres y mujeres de la Guardia Civil y del conjunto de policías. Nunca podremos saldar esa deuda ni recompensarles su sacrificio. Siempre estaremos en deuda con ellos. Sabemos que hay democracia porque ellos estuvieron dispuestos a ser nuestros escudos y a ponerse en medio para salvar nuestras vidas dejando las suyas en el camino. Gracias, presidenta.